En Carrefour trabajamos de forma permanente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por ello, contamos con nuestro pollo campero calidad y origen, criado sin tratamientos antibióticos. A partir de ahora, mediante la tecnología Blockchain, puedes obtener toda su información. Carrefour es la primera empresa de distribución en España en implantar esta nueva tecnología, la cual garantiza a nuestros clientes una total transparencia en la trazabilidad de nuestros productos. Solo necesitas un lector de código QR. A través del código impreso en la etiqueta del envase, obtendrás toda la información asociada a la trazabilidad del producto. Desde la fecha y lugar de nacimiento, al tiempo exacto de cría y su alimentación, hasta la fecha de envío a nuestros almacenes de Carrefour. El ejemplo del pollo campero es solamente el primero. Nunca había sido tan fácil comprar de manera tan segura.